¡Suscríbete al canal! 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 Más adelante vamos a compartir esta información que nos había preparado nuestro compañero Ulises Jiménez. Mientras vamos a hablar sobre los restos de una mujer que fue asesinada a tiros y también de su victimario, un raso del ejército. Ambos siendo velados esta noche en funerarias diferentes de esta capital. Las dos familias mantienen obviamente un gran hermetismo en medio de todo el dolor que los embarga. Vamos a pasar con María Yerlin Paula. La familia de Ruber y Fermín Guzmán, de 27 años, velada en la funeraria Blandino esta noche, no encuentra consuelo ante la tragedia. Que queremos seguir adelante. Paradójicamente dos semanas después de que la víctima participara en un programa de televisión sobre violencia de género, se convirtió en una estadística. Muy difícil para la mujer tener que levantarse sin saber con quién va a dejar a su hijo, en qué mano le va a dejar. Mucho dolor, mucha indignación, náuseas, rabia, muchas preguntas. Definitivamente que yo repudio totalmente esto que acaba de suceder. Yo pienso que cada día más la violencia contra la mujer, el feminicidio está azotando este país. El director del Instituto de Estabilización de Precios, Radamés Zorrillo Osuna, su jefe inmediato, dijo que la institución está de luto por el gran ser humano que perdió. Hemos lamentado bastante esta desaparición de Jusbert y una muchacha joven, con mucho que aportar a la sociedad dominicana. Mientras, en la funeraria La Altagracia, los parientes del matador de solo 19 años, John Kelvin Muñoz Espada, se niegan a dar declaraciones a la prensa sobre los motivos que detonaron la doble tragedia. Ambos serán sepultados este viernes. Marijerlin Paula, Noticias Telemicro. También, en medio de llanto y dolor, fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador los restos de los tres hermanos que fueron atropellados el pasado martes, mientras estaban celebrando el triunfo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, en la Avenida José Contreras. Vamos a pasar con Rosagny Zapata, luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!